El Real Madrid gana su cuarto partido consecutivo y se ubica como único líder de la liga con puntuación perfecta. En un triunfo brillante el equipo merengue liderado por un chomenío mi presente, venció dos goles por uno a un Betis muy bien posicionado dentro del campo. Vinicius y Rodrigo marcaron la diferencia y Ancelotti pudo rotar varios jugadores antes del estreno en la Champions. Nuevamente Vinicius brilló en el encuentro y muchos empiezan a decir que la pregunta no es que Vinicius ahora puede sentarse en la mesa de los grandes jugadores del mundo, sino que lo correcto a estas alturas es preguntarse, ¿quién se sienta en la mesa con Vinicius? Porque el nivel del brasileño empieza a ser fuera de lo normal y su superioridad es aplastante y su impacto ofensivo en los partidos, insoportable para los rivales. Y si a Vinicius le sumas a Rodrigo, pues estamos hablando de un equipo casi imparable, porque Vinicius y Rodrigo definen al Madrid actual, divertido, atrevido, ambicioso, vertiginoso y arrollador. Finalmente mención para Choumeny, que dejó una carta de presentación en el Bernabéu espectacular que lo posiciona como un jugador de época para el club blanco. Ese fue el resumen del encuentro disputado este sábado en el Santiago Bernabéu. Déjanos tus comentarios, tu like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.